Brepes informativas nacionales. Luego de la visita de Chada Wolf al país, los gobiernos de Honduras y Estados Unidos revalidan los compromisos de los cuatro acuerdos migratorios suscritos en 2019. Y hemos definido nuestras prioridades en función de la seguridad fronteriza y de compartir la información que nos da el sistema biométrico, esperando que los demás países de la región también avancen al nivel que hemos avanzado nosotros. La protección también a los migrantes del mundo. También Honduras, como firmante de convenciones internacionales, asume su rol de trabajar en esa dirección. Visitar a Honduras. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prevé visitar Honduras y Nicaragua en el transcurso del 2020 para asistir a dos cumbres del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, pese a que en el pasado llamó dictadores a los mandatarios de estos países. Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, llegó este jueves al Congreso para solicitar la autorización para viajar al menos a 12 países durante el año 2020. Entre estos viajes se incluyen dos cumbres del SICA, una en Honduras y otra en Nicaragua en el mes de junio y diciembre, respectivamente. Reto y sin tapujos. En un año se generarían ganancias en Empresa Nacional de Energía Eléctrica si pasamanos de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, aseguran sus directivos. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés insiste en que el problema de este país ha sido la incapacidad y la corrupción. Y es por eso que él ofrece que la Cámara de Comercio e Industria de Cortés ayude a poder mejorar el tema del ENE y el tema del Sistema Eléctrico Nacional. De esta manera vamos a poder tener un ENE trabajando con números negros en un año y trabajar el ENE con números negros significa poderle trasladar el beneficio al pueblo hondureño a través de una mejor tarifa si esto se logra. Y luego también lo importante es poner orden. Los asalariados con ingresos de hasta $17,123.50 lempiras mensuales no pagarán el impuesto sobre la renta. De un salario mensual exento de impuesto sobre la renta que el año pasado estaba en $16,582 lempiras con 92 centavos a un nuevo salario exento de $17,123 lempiras con 50 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas personas que tienen un ingreso mensual por debajo de $17,123.50 lempiras no pagarán impuesto sobre la renta. Breves informativas nacionales.